Hola, soy Manu Ríos, interpreto a Marcos en la serie La edad de la ira y definiría al personaje de Marcos como un adolescente introvertido que está en búsqueda de su propia identidad y de su propia voz. Vas en el camino con él de su búsqueda, de su identidad, de probar con su sexualidad, de descubrir cosas. Luego también la muerte del padre, aunque sea muy dura para él y para su hermano, también en cierto modo es liberador y dentro de la dureza de la trama tiene un final positivo y esperanzador. Creo que es lo guay.